¡Suscríbete! Todos sabemos que cuando está el medio mecánico el nivel de piloto es muy parejo entre todos así que esto es carrera de auto el auto funciona y vamos a estar adelante ¿Este podio da un impulso anímico para el año que viene? Sí, seguro que sí vamos a festejarlo de la mejor manera y a pensar para el año que viene cómo continuamos ¡Este podio! Gracias Bueno, gracias